Bienvenidos a todos y todas. Como ustedes ya saben, la Fundación Frederick Eber de Argentina con el IADE, el Grupo de Trabajo CLACSO, Seguridad Social y Sistema de Pensiones, junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, junto con CLACSO, vienen organizando una serie de conversatorios virtuales sobre seguridad social y sistema previsional, donde posterior a cada conversatorio pudimos ir hablando con cada uno de las y los representantes que fueron participando de estos encuentros para tratar de entender, sobre todo, digo, en general, pero en la lógica de la coyuntura, con la contundencia aún mayor, que implica pensar en estas cuestiones, en lógica de pandemia, en lógicas de crisis económicas aún más duras, y en el territorio de Latinoamérica y del Caribe, claramente el continente o la parte más desigual de la tierra, como es Latinoamérica y el Caribe. En este último encuentro, el cuarto de los encuentros, la pregunta que encabeza el encuentro tiene que ver con el sistema previsional argentino. ¿Qué necesita cambiar el sistema previsional argentino? Con esa pregunta y sobre esa premisa es que arranca este conversatorio y vamos a tener la posibilidad de indagar algunas de las respuestas a esta pregunta con Elsa Rodríguez Romero, abogada, docente, integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegio de Abogados de la República Argentina. Así que le agradecemos, Elsa, muchísimas gracias por esta comunicación con Claxo TV. Gracias, gracias a ustedes. Elsa, me parece muy interesante cómo fue su charla por la posibilidad de responder, y se lo planteaba antes de la entrevista, casi periodísticamente algunas de estas cuestiones sobre la pregunta de inicio de qué necesita cambiar el sistema previsional argentino. ¿Cómo, qué y para qué? Entiendo que abarca mucho y casi completa el ciclo de lo que podría significar cambiar el sistema previsional argentino. Pero por ahí podemos ir desglosando de a una. Arrancamos por el cómo, no sé si le parece. Bueno, pero te dirías que te agregaría, eso lo hice para que fuera más claro, pero yo te agrego una antes. A ver. Es tremenda. ¿Hay que cambiarlo? Bueno, entonces arranquemos por ahí, porque es interesante, porque inclusive surge de una charla anterior que tuvimos hace unos minutos y que la gente puede ver en internet con Claudia Danani, en donde arrancaba sobre qué cosas conservar. Y esa pregunta también alude a si hay que cambiarlo o no. Me parece interesante arrancar por ahí, Elsa. Bueno, sí, más que nada porque, a ver, yo en la charla que dimos recién señalé, porque me interesa que se señale y que quede claro, que yo no hablo solo desde el conocimiento teórico del tema, sino que llevo 40 años en el mundo de la previsión social. Y he visto constantemente, pero constantemente, como un cliché en el que parecería que hay que cambiar el sistema. Así como somos conscientes y ya desde hace muchos años de que hay que comer sano, ¿no es cierto? Entonces, tengo que comer sano. Bueno, parecería que en el mundo previsional el tengo que comer sano es hay que cambiar el sistema, hay que hacer una reforma, hay que hacer una reforma. Estés en el gobierno que estés, la reforma hay que hacerla, porque es como que forma parte del bagaje de un gobierno nuevo. Nunca terminan haciéndola, solo se van haciendo parches y cosas. Y entonces, por eso esa primera pregunta, a ver, ¿hay que reformar el sistema? Y ahí entonces es donde viene la cuestión que también lo señaló Danani, que es, bueno, a ver, decime qué problema tenés con el sistema para ver si hay que modificarlo. Y acá viene una cuestión. Lo que yo veo que son problemas del sistema, en realidad son problemas de la sociedad y no del régimen jubilatorio. El régimen jubilatorio es un espejo del régimen, del mercado laboral y entonces, si el mercado laboral es desigual, porque hay desempleo y porque en el empleo hay irregularidad y en la regularidad hay desigualdad también. O sea, todo eso malo del mercado laboral, eso se va a reflejar en el régimen jubilatorio. Entonces, ¿tengo que cambiar el régimen jubilatorio o tengo que trabajar sobre los dos pilares del régimen jubilatorio, que son el mercado laboral y el régimen tributario? Si a lo mejor yo arreglo el mercado laboral, milagro, pero si lo arreglo, y arreglo el régimen tributario y hago el mejor, ¿tendré necesidad de arreglar el régimen previsional? ¿Pretendo arreglar el final de la cola pretendiendo con eso que se me arregle lo anterior? Mal. En estas complejidades que entiendo que tiene pensar en todas estas modificaciones, ahí me surgen varias dudas. Primero me pareció muy interesante lo de pensar en lógica de espejo y pensaba, si no va un poco más allá, ¿no? Digo, si es una lógica de espejo, también del comportamiento social, no solamente del mercado laboral. Pero la duda que me surge ahí sobre si hay o no que modificar o sobre estas intenciones reiteradas que a veces no son del todo fructíferas en cada uno de los gobiernos que va pasando, digo, uno ve situaciones dentro de los haberes jubilatorios realmente de muchísima desigualdad, de gente que cobra realmente jubilaciones que están, digo, al día de hoy poniéndolo en dólares, porque digo, uno piensa en un público de Latinoamérica, 230, 240 dólares entiendo que al día de hoy deben estar, y jubilaciones de lo que se llaman de privilegio en la República Argentina. Uno entendería que con esas dinámicas hay que pensar en modificaciones que por lo menos hagan un sistema más igualitario, ¿no? Es muy interesante cómo lo planteás, porque fíjate que el día que se instale una mesa, la que se va a poner en debate es la ley 24.241. La ley 24.241 no tiene ningún haber de esos montos altos. La ley 24.241 no genera la desigualdad, entre comillas. Esos son regímenes que se vienen arrastrando desde la década del 70 y que generan mejores jubilaciones para determinados sectores que la propia sociedad aceptó pagarles más y que hoy las pone en la picota cuando en realidad no es que hoy yo le empecé a pagar más a los jueces. Yo le pago más a los jueces desde el año 1904. Y todas las generaciones que nos precedieron a vos y a mí, le pagaron más a los jueces. ¿Qué eran? ¿Injustos ellos? ¿Sólo nosotros somos los proveedores de justicia o nos damos cuenta solo nosotros de que mirá cuánto gana un juez? Entonces, siempre el juez ganó más, siempre, y ya desde hace muchos años los docentes ganan más, pero ninguno de ellos está en la ley 24.241. Y cuando se habla de la reforma, me van a querer cambiar la ley 24.241, que es un espanto, es malísima. Pero la van a querer cambiar para igualar porque nadie se anima con los regímenes especiales. Porque detrás de los regímenes especiales hay sectores de poder o sectores gremiales de gran fuerza. Entonces, ¿qué ley se va a cambiar en la reforma previsional? La 24.241, que es obreros, empleados, donde no hay ninguna jubilación mayor a ciento y pico de miles de pesos. Y para llegar a esa jubilación hay que tener 44 años de aportes. 44 años de aportes con las máximas remuneraciones posibles para que yo jubile a alguien con ciento y pico de miles de pesos. Si no, tengo jubilaciones de 30.000, 40.000, 20.000. Entonces, la desigualdad no está en la norma que se va a querer modificar. En este camino de intento de generar algún tipo de modificación y de lo que implica el impacto de cambiar un sistema previsional, sí lo que vimos que algunas de las modificaciones que incorporan algunos gobiernos, muchas de ellas, terminan en la justicia. Entonces, me interesaba, y hablando con usted que es abogada, digo, ¿cómo hacer para poner en juego modificaciones que tengan sustento social, que tengan apoyo de las sociedades, pero que no terminen en la justicia? Porque me da la sensación que en algunos casos los jueces, los magistrados terminan decidiendo sobre los regímenes que existen en cada uno de los países. Entonces, entran en una lógica de contradicción, o por lo menos así lo veo. No sé cómo lo analiza usted. Bueno, es muy interesante poder clarificar, y es muy interesante. Mirá, que la mayoría de la gente crea que el juez lo que hace es no estar de acuerdo con la norma y establecer otra pauta diferente a una norma, porque, excepto que sea una norma dictada por un gobierno autocrático, a cualquiera podría decir, pero si esto lo estableció el Congreso, ¿por qué el juez lo subvierte? Es que no es así. Los juicios son por lo que no se cumple de la norma, y por algunas cosas de las normas que por ser restrictivas, la justicia ha entendido que son inconstitucionales. Y en esto cualquiera nos daría la razón. Te doy un ejemplo. La justicia establece que por cada año de aporte yo voy a tener derecho a un monto, la jubilación se va a medir por un porcentaje de un promedio multiplicado por cantidad de años. Pero para una prestación determinada la ley me dice que el tope son 35 años. Entonces resulta que si yo aporté 39 años, yo los aporté, los trabajé y los aporté. Ah, pero la ley puso 35. Y bueno, eso la Corte lo ha declarado inconstitucional, porque si está aportado y el haber va de acuerdo a cantidad de años aportados, pues tomame todos, porque ¿cuánto más puedo tener? ¿Cuánto? Yo voy a tener 60 años de aportes, no. Entonces ponerle ese límite de 35 se declaró inconstitucional. Pero por eso la mayoría, por ejemplo, que fue el fallo Badaro, conocido por todos, no haber dado movilidad durante el periodo 2001-2006. ¿Qué es el fallo Elif? No haber actualizado las remuneraciones desde el año 91, que no se actualizaron hasta el año 2018. Entonces, se daban subterfugios numéricos, porque ya si no sería, era absurdo, de modo tal que las remuneraciones pasaron muchos años sin ser, y eso fue el fallo Elif, de algún modo, poniendo nominales 2021-2009, después del 2009 al 2018 otro índice y después otro índice. Pero aquí en lo que cuenta es lo que no se dio. Elsa, en pensar en modificaciones del sistema previsional en la República Argentina, usted planteaba una serie de puntos que entendía usted, y entiendo por lo que estuve escuchando, que están bastante consensuados. Digo, la necesidad de la aceptación social, la necesidad de la viabilidad financiera, la necesidad de la factibilidad política. Tres ejes que parecen complejos de poner en marcha a la vez, a la par, y con la misma fuerza necesaria para que puedan existir. Digo, ¿existió algún momento en la historia en que estas tres variables estaban en conjunto como para que esto pudiese suceder? Digo, ¿y si realmente es necesario que estas tres estén funcionando? ¿O por ahí con una decisión política muy fuerte, por ahí puede avanzar alguna modificación más de raíz? Y, en la realidad, la ley actual, la ley 24.241, que es la que se dictó en los comienzos de la década del 90, salió por el Congreso. Porque la ley anterior, digamos la ley 18.037 y 38, que comenzaron a regir en el año 69, fueron leyes de la dictadura militar, fueron leyes de honganía, o sea, no se discutieron. Sin embargo, fue una buena, muy buenas leyes, porque estaban hechos por técnicos de primerísimo nivel con los que contaba la Secretaría de Seguridad Social en ese momento. Y después la 24.241 fue tremendamente discutida. Llevó toda una discusión de la mitad del año 92 y 10 meses más del año 93, con muchos cambios, desde el proyecto que entregó Cavallo, como Poder Ejecutivo, hasta el que salió, el que salió fue la quinta, la quinta versión, y ahí estuvo muy discutida. Y ahí hubo, bueno, hubo una factibilidad política, la viabilidad financiera, y era fácil, porque justamente la ley se hacía para que el Estado se desresponsabilizara de ahí en más con la creación de las AFJP, y la aceptabilidad social se dio engañándose, es fuerte de decir, marquetineando el hecho de el sistema no da para más, hay que hacer un cambio y con esto todo nos va a ir bien. En ese momento, yo en la década del 90 había escrito un artículo, qué ridículo el título que le había puesto, y si probamos, enchufando la heladera, porque era como que la heladera no enfría, y entonces yo, y si la enchufamos la heladera a ver si enfría, y entonces acá era lo mismo. Había mucho marketing de este sistema no va, este sistema no va, y esto que proponemos, que se llama capitalización individual, va a ir maravilloso. Hay que preguntarle a Chile ahora qué maravilloso fue, y es un desastre. Entonces, la aceptabilidad social a veces se tratoca. La viabilidad financiera siempre va a andar si lo que voy a hacer es pagar menos. Y la factibilidad política, y bueno, a veces con tener mayoría eso es suficiente, ¿no? No me asegura nada. Elsa, habría que pensar, si uno quiere hacer modificaciones, como una cuestión anterior, en cambiar los objetivos del sistema previsional, o esos son objetivos que usted considera que son válidos y que son válidos ahora, como si hubiese que hacer modificaciones en el sistema previsional, serían los mismos. Históricamente todo lo que tiene que ver con la previsión social se maneja, y la seguridad social, vamos a ser más amplios, se maneja con la noción de contingencia. Eso es en cualquier lugar del mundo. O sea, ocurrida una contingencia, la sociedad resuelve cómo va a cubrir esa contingencia. Por eso yo en la charla de hoy hablaba de redimensionar la contingencia. El ejemplo más actual, por ejemplo, es el de las pensiones. Hoy una mujer joven de 27, 28 años, cuyo marido muere en un matrimonio, por ejemplo, incluso sin hijos, es cubierta hasta que muere ella a los 93 años con una pensión. Eso puede redimensionarse. Uno puede analizar si yo la pensión la doy porque la contingencia la tiene, pero la contingencia la va a tener de por vida. O sea, eso es un poco redimensionar la contingencia. Pero siempre vamos a estar hablando de contingencia. Y acá viene un tema fundamental. Y es en lo que se está encaminando ahora toda la temática que tiene que ver como considerar como contingencia la pobreza. Y ahí es donde confundimos previsión social con seguridad social. Si el mundo se encamina a la pobreza, como lo vemos por diferentes razones, yo sin duda voy a encontrar en la seguridad social un buen camino para amenguar las maldades de la pobreza. Pero yo si distingo seguridad social de previsión social, la previsión social va más encaminada a la protección de la contingencia que tiene el trabajador cuando deja de trabajar. Esto no es malo. Y últimamente se lo está haciendo ver como malo, como que eso es un privilegio. No es un privilegio. Bueno, todavía hay muchos millones de trabajadores en el mundo que tienen un derecho a que cuando dejen de cobrar remuneración porque se enfermaron o porque llegaron a una edad que no pueden seguir trabajando, la sociedad ha decidido cubrirlos. Y ahora, si yo, todo lo que la sociedad va a hacer es cubrir pobreza, y, bueno, va a ser muy difícil que un trabajador piense durante toda su vida laboral que después, cuando se jubile, solo le van a cubrir la pobreza porque cómo genera el ahorro ese trabajador. No hablo del autónomo. El autónomo debe ser consciente aquí y en el mundo que debe trabajar para generar subsistencia presente y futura. Si tiene jubilación, mejor, pero nunca va a ser más que la mínima. Ahora, el trabajador en relación de dependencia, ¿cómo maneja su capacidad de ahorro? ¿Y capacidad de ahorro del sueldo o generar más sueldos? Hay toda una temática y entonces ahí es donde hay que distinguir seguridad social contra la pobreza de contingencia de pérdida de remuneración. Elsa, por último, porque entiendo que fuimos respondiendo el cómo, el para qué, por ahí en algunas de las respuestas, pero por ahí el que quedó más pendiente, digo, todos tienen su complejidad, es el qué, digo, qué concretamente, entonces, habría que modificar a su entender el sistema previsional argentino. Hoy, digamos, esta es una visión muy actual, hoy hay para mí tres temas fundamentales que tienen que ya se debieron haber sido resueltos. Uno es la compatibilidad entre la jubilación y el trabajo. Si yo me jubilo es porque ya no cobro remuneración. No es razonable, no es lógico, no es lógico que una persona esté ocupando un puesto de trabajo por el que no está sufriendo ninguna contingencia porque sigue cobrando el sueldo, pero vaya al Estado a reclamarle que le cubra por algo cuyo problema no tiene. Eso entra dentro de una noción de yo pagué y ahora quiero que me devuelvan. Bueno, ese no es el sistema previsional nuestro. Eso podría ser la capitalización, que en total le iban a devolver pocos centavos. Pero en un sistema donde me van a pagar un porcentaje del sueldo, pues, o cobro sueldo, bueno, entonces uno es el tema de la compatibilidad. Otro tema es el del análisis, ya acá mucho análisis, sobre el alcance de la pensión por viudedad, como lo llamamos, ¿no? ¿Qué requisitos le pongo y sobre todo qué duración le doy al beneficio? Esa es una cosa que hay que estudiar. No digo que esté mal como está, digo que hay que estudiarla. Y la otra, por ejemplo, que es grave, es que todavía no se haya resuelto el requisito que se le exige a las personas con una enfermedad y que, por lo tanto, no pueden seguir trabajando. No hablo de discapacidad, sino que tiene regímenes propios, sino el que se enfermó, el que se enfermó y no puede seguir trabajando. Donde hay un requisito de porcentaje de discapacidad, perfecto, ese porcentaje está en la ley, puede ser aceptado. Pero hay otro requisito que es de densidad de aportes. Y entonces me exige, por ejemplo, que yo haya aportado durante una cantidad de meses dentro de los últimos meses. Y eso muchas veces es realmente muy injusto. Esas cosas fundamentalmente hay que corregirlas y algunas cuestiones más. Elsa, muchísimas gracias por este diálogo, por ayudarnos a interpretar algunas cuestiones, e inclusive por sacar del camino algunos prejuicios que existen sobre las temáticas del sistema previsional, que es muy complejo para los que no investigamos y no siempre es fácil estar en diálogo con alguien que hace 40 años que está al tanto de investigar, conocer, profundizar y pensar el sistema previsional de la República Argentina. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Elsa Rodríguez Romero, que es integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina del Colegio de Abogados de la República Argentina, abogada y docente que estuvo aquí hablando en Claxo TV. Cualquier otro de los diálogos de este encuentro, de este conversatorio virtual de qué necesita cambiar el sistema previsional argentino, lo pueden encontrar en claxo.tv. Chau, hasta luego. Muchas gracias.